Música Bienvenidos a todos, estamos en el pueblo de Peñalba de Santiago, que tiene la distinción de uno de los pueblos más bonitos de España, en la comarca del Bierzo, en Castilla y León. Rodeado de montañas, el acceso por carretera no es nada fácil. Hay dos carreteras, hemos venido por una, que está asfaltada y arreglada, y aún y todo las curvas son bastante pronunciadas. Después vamos a ir al monasterio de San Pedro de los Montes y vamos a coger el otro camino. Entonces vamos a ver cuál de los dos es mejor, ya les contaremos después. Bueno, vamos a conocer el pueblo. Este delicioso asentamiento en el Valle del Silencio es el último refugio apartado de la civilización. Pasear y perderse por sus callejuelas es la mejor forma de visitar este pueblo. La belleza sobrecogedora del paisaje y el silencio produce una serenidad difícil de describir. Como si los siglos no hubieran pasado, nos adentramos en la tierra de San Genadio, el monje ermitaño que se retiró a una cueva cercana, que aún se conserva y se puede visitar a practicar el ascetismo, después de renunciar a su cargo de obispo de Astorga. Es impresionante que un pueblo tan remoto esté tan bien conservado. Es una gozada contemplar la arquitectura típica de la zona, con los tejados de pizarra, las casas de piedra con sus balcones y escaleras de madera, y sus calles empedradas. Entre sus edificios destaca la iglesia mozárabe de Santiago de Peñalba, con su pórtico de doble arco de herradura. Estamos muy contentos porque nos hemos llevado una sorpresa de que están haciendo unos trabajos de restauración y debajo de una cal que habían puesto han aparecido unas pinturas mozárabes del siglo IX. La iglesia fue fundada por San Genadio en el siglo X. Sus restos descansaron ahí hasta que fueron exhumados sin autorización por una duquesa en el año 1603. ¿Puedo enseñar? Muchas gracias. Hay una terracita. Dicen que el que espera siempre triunfa. Nosotros hemos pasado esta mañana un poco de hambre, un poco bastante, porque salimos tempranito para no coger esa carretera con tanto tráfico de coches. Y ahora han abierto este lugar aquí en este pueblo, en Peñalba de Santiago. Miren qué terraza donde vamos a desayunar, mirando al monte, a la montaña, es increíble. Miren qué bonito. Ven aquí, ven aquí, chiquitín, ven. Quién es muy bonito, quién es muy bonito. ¿Eh? Bien. Mira qué chuloso. Muy bonito. Mira qué chuladita. ¿Tú cómo viniste? A ver, ¿eh? Mira aquí. Madre mía, menudo bicho. Este es de comer más que yo. Bocadillo con pan de hogaza de pueblo. Y chorizo y queso. Y zumo de melocotón. Y también de hogaza. Riquísimo. ¿Está rico? Mmm. Mmm. Gracias por ver el video 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 Bueno aquí a la izquierda estaba situada la bótica Se va a ver en el suelo unas piedras planas Con unos círculos Era donde machacaban las plantas Para sacar los huevos y hacer las medicinas Y a la derecha como digo tenéis la cocina Ahí sobre todo mirad los arcos Porque esos son bastante llamativos ¿Aquí? Sí, a la derecha en la cocina Gracias 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 La derecha en la cocina Uno de los seguidores de esta época En esta zona Fue San Fructuoso Quien fundó este monasterio De San Pedro de los Montes En el siglo VII Ha sido un camino sinuoso Y verdaderamente difícil Para llegar aquí Pero sinceramente Ha valido la pena Y yo recomiendo Venir a este lugar Cien por cien Este lugar Es una historia viviente Se puede ver La cantidad de años Que tiene esto Con simplemente Mirar las paredes Mirar las piedras Como están de Desgatadas La mareza Durante dos siglos Se apoderó De todo el terreno La mareza Tuvieron que limpiarla Después de la invasión musulmana A principios del siglo VIII El monasterio fue abandonado A finales del siglo IX Fue restaurado Y refundado Por San Genario Y sus discípulos Mirar el grossoy Que tiene este muro Desde el interior Hasta el exterior Yo miro dos metros casi Ahí podéis ver Apreciar Como la dimensión Que tiene el muro O sea Más de dos metros Perfectamente La época de auge Y crecimiento Del monasterio Fue entre los siglos XI Y XIII Pero a mediados Del siglo XIII Cae en una profunda crisis Y no vería Un nuevo esplendor Hasta el siglo XVIII Bueno Por lo visto Estos huecos Que hay aquí Estas pequeñas ventanas Pues era para Descargar y entrar Al interior Del monasterio Toda la mercancía Los comestibles Pues todo lo que Consumían ellos Bueno pues esta zona Se rehabilitó en el 2017 Anteriormente estaba El descubierto también Aquí podéis ver Como estaba este mismo Pasillo Antes de ninguna rehabilitación Había un hogar enorme Que en medio Que quitaron Y nos dejaron Un recuerdo Del tronco La media de monjes Que había en el siglo XVIII Era solamente de 26 Casi que otras tantas tendas Con lo cual la mayoría Podían ser individuales Y la cifra máxima Entre 50 y 70 monjes A finales del siglo XI Aquí a la izquierda Estaban situadas Las salas para el agua Las dos primeras entradas Eran para sus habitaciones Y tenían las más completas Con una letrina Se puede ver En esta primera puerta De la izquierda En la pared de enfrente Vais a ver un huevo Con un agujero Y eso era la letrina Luego en mitad del muro Hay unas escaleras Que conducían al archivo Del monasterio Estaba situado abajo Y al fondo del todo Lo controlaba el abad Y por eso estaba entrando A sus dependencias Y al final del pasillo Tenéis el claustro Y la entrada a la iglesia Gracias Gracias Ellos eran pues Autosuficientes Lo producían ellos mismos En las áreas del monasterio Haciendo huertas Así Cosas Y suscribite Amén. Yo creo que el mayor atractivo de este lugar, sin lugar a dudas, es que es una joya viviente todavía. Yo no creo que queden muchos lugares, no solo en España, en el mundo, que queden muchos lugares en pie todavía, o al menos sus ruinas, pero que se conserven de esta manera. Un lugar tan antiguo, pero además perdido en medio de la nada, es verdaderamente alucinante. Pero es de la nada, no, del paraíso. Bueno, sí, del paraíso, de verdad. Del paraíso terrenal. Esa es la otra, es un paraíso. Yo imagino que el aislamiento de los monjes está un poco compensado con la belleza natural que hay en este paraje, es impresionante, es hermoso, verdaderamente hermoso. El monasterio vio su final en el siglo XIX, debido a la desamortización de Mendizábal, que consistió en expropiaciones forzosas a la iglesia católica, entre otras medidas. Y por si fuera poco, tras la desamortización, sufriría un gran incendio que lo dejaría devastado. Agua de los montes. Es agua bendita. Bueno, mi gente, aquí concluye nuestra visita al monasterio. Solamente nos hemos subido a este mirador para mostraros cómo se ve desde aquí ese lugar y en qué entorno se encontraban esos monjes. Mirad. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo destino. Gracias. 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 Gracias.